Un préstamo por 260 millones de colones fue el que tramitó la Municipalidad de Pérez Celedón para llevar a cabo la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón. Sin embargo, todos esos recursos no se giraron. Existía un pendiente de 79 millones 250 mil colones que ahora el Ayuntamiento no tendrá que pagar a la empresa del Tecnológico de Costa Rica que se había contratado. Esto luego de que se suspendiera el proyecto y en la sesión del 10 de septiembre anterior con nueve votos a favor, el Consejo Municipal aprobara una moción presentada que busca que se inicie el proceso de incumplimiento contractual contra el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción del Instituto Tecnológico. Por esa razón, tras una reunión con la entidad financiera donde se hizo la solicitud del préstamo, tomaron la decisión de presentar una moción con el fin de no utilizar estos recursos pendientes. La moción fue presentada por el alcalde Manuel Siciliano y acogida por la presidenta municipal, Andrea Herrera. Que el saldo al restante producto de la operación crediticia realizada con el Banco de Costa Rica número 252-01-02-6037-143 no será utilizado, por lo que se deben realizar los ajustes necesarios en el superindicado crédito B, instruir a la administración municipal a realizar las acciones necesarias para materializar ante la entidad bancaria las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. Explicaron que ahora el pago será por un monto menor, es decir, ya no serán los 260 millones de colones, sino 180 millones 750 mil colones. El proceso de construcción del plan regulador se hizo mediante un préstamo del Banco de Costa Rica y los desembolsos se iban haciendo conforme iba avanzando y los productos se iban presentando. Como ya no existe dicho proceso, entonces es necesario ajustar ese proceso y ya, digamos, decir que no se necesita la totalidad del dinero y hacer los ajustes requeridos. El Banco de Costa Rica nos dijo que qué íbamos a hacer con el dinero, como se está tomando la decisión de no pagar lo restante, entonces lo que corresponde es que se haga la cancelación de estos dineros. El crédito era por 260 millones, ahorita la verdad no me acuerdo exactamente, pero anda como en 79 millones el restante, o sea, básicamente es de los 260 millones restarle la diferencia de lo que ya se canceló. Igual eso, son números exactos, todo eso se agiró de acuerdo a los desembolsos, entonces no hay un dinero que no tenga que ver con lo que es el tema del plan de ordenamiento territorial. Y lo que sucede es que con base en las decisiones que se han venido tomando y no podemos tener ese dinero un año, dos años ahí esperando a ver si alguien va a tomar alguna medida o si el TEC va a tomar alguna medida, entonces pues lo que obedece en este caso es hacer la cancelación de esos recursos y en este caso por medio de esta moción. Sí, me quedo a la tarea de pasar el dato exacto para que ustedes lo tengan, pero básicamente son los dineros que no se han utilizado, tanto porque no fueron adjudicados y porque no van a ser desembolsados. El regidor Wilbur Ureña, el Partido Nuestro Pueblo, dijo que se tiene que valorar lo que pueda pasar tras la denuncia que se tiene prevista en contra de la empresa del TEC. Bueno, se va a iniciar un proceso judicial con la empresa, creo que ese es el acuerdo que tenemos en el Consejo Municipal, pero ¿cuál sería el mecanismo a seguir dependiendo de los resultados de esa situación judicial que se lleve con la empresa si se llegase a perder? Porque habría que volver a buscar los recursos, entonces sería por medio de otro crédito que habría que volver a ejecutar eso. Entonces eso sería importante que también se converse, digamos, porque hay que pensar que ahorita se devuelve el dinero, creo que es lo correcto, pero después hay que pensar en los posibles… yo siempre llamo a los efectos colaterales de las decisiones que se toman, para que eso quede también registrado en las actas o en esos registros, que es parte de las decisiones que estamos tomando que tienen que ver con los recursos y la hacienda pública. Con esa decisión tomada por los nueve regidores de manera unánime, se espera que el monto a pagar sea menor por el crédito que se tramitó para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.